El presidente de Nissan Motor, Carlos Ghosn, aseguró que es víctima de un complot y que fue traicionado por directivos de la firma cuando intentó profundizar la alianza con Renault y Mitsubishi Motors. En una entrevista al periódico japonés Nikkei, la primera desde su arresto el pasado 19 de noviembre, Ghosn dijo que había discutido estos planes con el CEO de Nissan Hiroto Saikawa. Ghosn también calificó las acusaciones de Nissan y Mitsubishi de que recibió casi 8 millones de euros en pagos indebidos a través de una empresa conjunta con sede en Holanda de una distorsión de la realidad y argumentó que sus lujosas residencias en Río de Janeiro y Beirut fueron aprobadas por el departamento legal de Nissan. Además, aseguró que algunos de los hechos de los que es presuntamente responsable los conocía la dirección de Nissan, que después de su arresto informó que su detención fue resultado de una investigación interna.